Resumen, rápido. Vamos a ver, lo que os ha preguntado es, vamos, lo de siempre, de Celeste, es que esto no tiene más. Os va a dar una figura, llena de, ¿de qué? La agua es demasiado fácil. De leche de burra. A ver, Cleopatra se bañaba en leche de burra, o sea que no ríe. ¿Tú crees que está bien en esa época algo? ¿Qué me piden? La masa de leche de burra que hay en una piscina, la piscina de Cleopatra, que tiene 5 metros de ancho, 2 metros de profundidad y 8 metros de largo. Están los negros con el abanico. Espera, ahora son negros, ¿vale? Los negros con los abanicos. Hay que calcular volumen. El volumen de una piscina es 5 por 2 por oso. Anda que me ha matado mucho. Serían 80 metros cúbicos, ¿vale? ¿Y la masa cómo es? Es densidad por volumen. ¿Cómo se sabe que son negros? Es todo suyo. 96.000. ¿Qué es? ¿Tiene 10.000? ¿No era muy larga? 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 No, kilogramos porque es masa, ¿vale? Ya está. ¿Cuál tiene mayor inercia? Aquí te comparan dos cosas. ¿Qué es la inercia? ¿Con qué está relacionada la inercia? Con la masa. Cuanto más masa tenga, más inercia tenga. Más inercia tiene. Entonces, os van a poner otro de comparar a dos cuerpos. Calcularéis las masas de los dos y la que te dé más inercia. ¿Qué os puede dificultar aquí? Por ejemplo, que en vez de poner la densidad así, la ponga así. En cuanto a nivel de tanto, ¿qué sale? ¿Cómo pasa eso a kilogramos por metro cúbico? Pero también si el volumen... Te viene, por ejemplo, por metro cúbico y lo pasas a centímetros cúbicos. Calcula, explica el programa así y después lo pasas a kilogramos. ¿Estás enterando o no? Lo que ha dicho. Si me dan la densidad así, ¿qué hago? Porque yo aquí tengo metros cúbicos. Pues el volumen lo pasa a centímetros cúbicos. Dice Celeste, el volumen que lo calculo lo pasa a centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería? 80.000. Si bajamos, no sé qué. ¿De metros a centímetros? 8 por 10 era 11. Y ahora puedo calcular la masa y después lo pasas a kilogramos. Y ahora puedo calcular la masa. La masa sería... ¿Cuántos kilogramos son esos? Sería 96.000. Quita hasta cero. ¿No me o no? 9.100.000 gramos, quito tres cero, son 96.000. ¿Y ahora? Así no tienes que pasarlo en la densidad. ¿Pero va a pedir que lo paséis o no? Depende. Vamos a suponer que sí. En la cuenta que hemos hecho antes, que lo hemos escrito en la pizarra, daba 10 elevado a 3. Eso lo tenéis que aprender. Para pasar de gramos a centímetros cúbicos a kilogramos por metro cúbico, hay que multiplicar por 1.000. Daría 1.200 y ya podéis hacer ejercicio. Y lo otro que os ha dicho...